Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy contamos con un plato fuerte, así como para ir cerrando esta semana, ¿verdad? Hola, se trata del Dr. Guido Gómez Mazara, que es un habitual aquí con ustedes y tiene unas informaciones y unas documentaciones y quiere hacer unas puntualizaciones sobre el proceso que se está llevando a cabo para elegir a los miembros de la Cámara de Cuentas, que yo creo que es importante que ustedes conozcan. Bienvenido, Guido. Gracias, un placer estar aquí. Bueno, ¿qué te ha llevado a ti a emitir esas alertas que tú has estado haciendo, documentos en mano, sobre las ternas para la Cámara de Cuentas? Ok, gracias por la oportunidad. Yo quiero comenzar el programa diciendo que todavía a mi edad y con la energía que uno tiene, uno no se cansa. Pero yo debo decir que yo estoy harto, pero con Jota, molesto e indignado, porque en este país, cada vez que uno va a una instancia bajo el predicamento que le van a administrar la justicia, los amarres políticos se imponen a esa lógica institucional. Y se presume que el proceso de avance institucional en el país implica borrar esos hábitos malditos que tanto daño no han hecho. Yo siempre recuerdo a la gente que yo iba al Tribunal Superior Electoral consciente del resultado porque la política se imponía sobre el derecho. El tiempo me dio la razón. Eso como precedente me obliga a mí a pensar en la Cámara de Cuentas. ¿Por qué? Porque yo, cuando seguramente la próxima Cámara de Cuentas, que yo quiero que no sea de cuentos, voy a depositar formalmente tres auditorías para que la ausculten, la escrutan y determinen el comportamiento correcto. Ahora bien, ¿qué es la Cámara de Cuentas? Porque la gente tiene una idea. Es un órgano de carácter constitucional que su responsabilidad radica, entre otras cosas, de fiscalizar el manejo correcto de los fondos públicos. ¿Qué ha pasado y dónde radica la importancia? Que en justicia se presume que los procesos de acusación en materia de corrupción y que gracias a un precedente del magistrado Ortega, que es también periodista, estableció el principio de la imprescriptibilidad en materia de combate a la corrupción, pero en esos procesos, si hay un documento que acredita la acusación respecto al manejo correcto o incorrecto de los fondos públicos, ¿qué es? La auditoría. ¿Qué hizo el pasado gobierno? Puso una Cámara de Cuentas a su servicio para que los procesos a futuro tengan la dificultad de que el acta de certificación ética de una gestión esté penetrada por la política. Y solo lo recuerdo, aquí existió una Cámara de Cuentas que fue sometida a un juicio político y destituida, ¿tú recuerdas? Claro. Porque la regla que ha prevalecido es que una mayoría en el Senado, en coordinación con el Poder Ejecutivo, establezca cinco titulares al servicio de su causa política. Y yo comienzo diciendo lo siguiente, yo en eso voy a pedir el auxilio de los muchachos camarógrafos, ¿no? Miren, este es un documento de la Suprema Corte de Justicia. Déjeme quitarle el plástico. Sí, pero quitarle el brillo ahí, para que sea mucho más legible. Miren, vamos a tomar esta parte. Orden de allanamiento y resoluciones de peticiones. Resolución número 01-2021. Preséntalo de frente a esta Cámara. Suprema Corte de Justicia. Para que captemos esa página, por favor. Ahí está. Bien, hola. ¿Tú recuerdas que aquí se generó toda una laraca, producto de que se allanó la Cámara de Cuentas? Es una acción de conformidad con el estatuto legal del país porque emanó, ¿de quién? De una autoridad competente, en este caso un juez. Para ser preciso, una jueza. Y entre los fundamentos del allanamiento, dice lo siguiente. Yo quiero que todo el que esté, por lo menos, sentado, ¿verdad? Se siente. Y el que esté de pie, se siente. Vamos de frente también a la Cámara, para tomarlo bien. Lo anterior, parte de declaraciones como las realizadas por el presidente del Pleno de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco Álvarez Pérez, el cual expresó al Ministerio Público que auditorías como las realizadas en el periodo enero del año 2017, al 31 de diciembre del 2019. ¿Quién era el procurador? Jan Alain. Jan Alain. A la Procuraduría General de la República fueron adulteradas. ¿No es? O sea, el propio presidente de la Cámara está admitiendo eso. Que se adulteró unas cuantas, voy a citarlas. Adulteradas atribuyéndole la... Adulteradas atribuyéndole la... La responsabilidad de ello al miembro del Pleno, Carlos Noé Tejada Díaz, y a Henry Batista, director de auditoría de la institución, respectivamente, de acuerdo a las informaciones suministradas, parte de los informes realizados por los auditores eran entregados a Henry Batista, el cual creó la unidad de control de calidad en la cual se adulteraban las auditorías. Eso era dentro de la Cámara de Cuellas. Sí, 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 sí. Dicho por su presidente. Lo primero que hay que preguntar, ¿qué hacía ese presidente ahí, entonces? Pero mira cuáles fueron las auditorías adulteradas. Vamos a ver. Ministerio de Educación. Informe de investigación especial realizado a las obras construidas por Odebrecht. Educación, Odebrecht. Alcaldía Santo Domingo Oeste. Bien. Lotería Nacional. Ministerio de Educación Superior. Planta Eléctrica Punta Catalina. O sea, casos fuertes. Ministerio de la Presidencia y Ministerio Administrativo de la Presidencia. Entre otras. O sea, esas auditorías fueron adulteradas, confesadas por el propio presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez. Bien. Vamos por partes. Lo que estamos diciendo, y el país debe conocerlo, es que el titular del órgano encargado en fiscalizar correctamente el manejo de los fondos públicos está diciendo, no, aquí hay una unidad que se encargaba de maquillar, adulterar y transformar la realidad de las auditorías. Pero oigan las figuras que estaban envueltas. ¿Quién era el ministro administrativo? José Ramón Peralta. ¿O no? ¿Quién era el Procurador General de la República? Jean Alain Rodríguez. ¿Acaso el tema del lotería no estuvo sobre el tapete? Y Punta Catalina. Y Odebrecht. ¿Tú te das cuenta? Que era una especie de educación está metida también. Entonces, yo estoy diciendo lo siguiente. Miren, frente a esos acontecimientos yo tengo legítima sospecha. No solo por lo que se hizo, sino que el país tiene que poner los ojos para que lo que se elija goce del nivel de transparencia suficiente y de credibilidad para que no terminemos de nuevo en las manos de un fraude o de consultar a una instancia de carácter política. ¿Por qué? Esto sin renunciar a que esa situación que admite el presidente... No, hay que tener una persecución penal. Exacto. Tenga consecuencias. No, pero eso, oye, eso está fuera de discusión. Sí. Eso está fuera de discusión. O sea, yo soy de los que creen que los mismos de la Cámara que tienen que estar presos. Yo. Pero es una facultad de la Procuraduría General de la República. Yo no puedo sustraerme de esa realidad. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Que la jurisprudencia de la Cámara de Cuentas indica que cuando el poder político se inmiscuye, cuando los acuerdos de aposento prevalecen, hay inconvenientes. Y yo he citado figuras ahora frente a la nueva elección ¿Cuál es el problema de RealPolitik? Que se necesita una mayoría calificada. El PRM no la tiene. Tiene que negociar o con el PLD o con Leónel Fernández. Necesitan 21 senadores, el PRM solo tiene 19. Ahora, vamos a la realidad de los preseleccionados. ¿Por qué hay un listado de preseleccionados? Vamos a ver. Y el gobierno no escapa de esa realidad porque tiene diputados que participaron en esa comisión. Por ejemplo, esa comisión estaba presidida por Ramón Rogelio Genao. Vamos a una pausa que nos están pidiendo y cuando volvamos para que entremos en detalle ¿Cómo se hicieron esas ternas? ¿Quién las presentó y todo? Continuamos con el doctor Guido Gómez Mazara que tiene importantes aportes y señalamientos respecto a la Cámara de Cuentas a la que todavía está y a la que se supone que se va a elegir. Bien, yo decía en el bloque anterior que el diputado Genao hijo de Ramón Rogelio Genao que es el papá de senador de la Vega y el hijo de diputado. Bien, vamos por parte. Reformista. Presidía esa comisión pero participó en la alianza del PRM. Él participa con otras personas y estaba doña Jacqueline Ortiz que es la esposa Simón Lizardo y que está en contra de las características de las ternas presentadas y yo voy a hablar sin personalizar porque aquí la discusión tiene que estar circunscrita aspectos del modelo que el país requiere. Por lo menos la gente que aportó al cambio porque tú no puedes decir que apuesta al cambio y entrar en este tipo de tratativas. Cinco ternas con tres miembros que llegan de la Cámara de Diputados y el Senado tiene que ratificarlas. Quiero agradecer a la Comisión del Senado encabezada por Antonio Tavera que no solo yo le envié una carta y reaccionaron. Aquí está la carta que yo le envié formalmente diciéndole no... Al Senador Tavera. Y a la Comisión que son ocho más diciéndole no, pero mira aquí con estas anomalías usted tiene que reaccionar. Y reaccionaron diciendo que van a entrevistar también a los preseleccionados. Por ejemplo, ahí hay preseleccionados que fueron liquidados por la anterior gestión de la Cámara de Cuentas de doña Lice Ló. Y salieron de ahí a un contrato en Cancillería. Bueno... 10 mil dólares el contrato. Ahí está Seliman, ¿cierto? No, ahí está... Él está hablando de Roberto Martínez Villano. Ah, Roberto Martínez. Que es un hombre... Pero Seliman estuvo en tiempo en la Cámara de Cuentas también. Sí, sí, también. También, coño Lice Ló. Ahí yo voy al de Seliman. Pero Roberto Rodrí... Roberto Martínez Villano. Una persona que profesionalmente es competente. Nadie discute eso. Pero ya estuvo en la Cámara de Cuentas. Yo tengo ahí el acto de liquidación. Se le pagó. Era asesor. Compartía la condición de asesor. Su esposa era la consultora jurídica. Son personas desde el punto de vista profesional con competencia. No estamos discutiendo eso. Él se va a la Cancillería. Él es jefe de la Comisión Mixta Dominico Haitiana. Repito, 10 mil dólares ganan. Una pregunta. ¿Y si yo mañana como ciudadano voy a solicitar una auditoría a la gestión de Miguel Vargas Maldonado como canciller? ¿Qué la voy a hacer? La solicitud. O sea, un potencial titular es que va a auditar lo que yo estoy solicitando por el reempleado de allá. Ahí hay un conflicto de intereses. Pero, primer lugar. Segundo lugar. Ahí, quien ha sido en los últimos ocho años el contable de la Cámara de Diputados está preseleccionado. Tú dices, ven acá, el órgano está seleccionando un empleado. Eso, eso no es una buena señal. Por lo menos, eso no es delicado. No es delicado. No es transparente. Pero en segundo lugar, hoy, si yo mañana decido solicitar una auditoría a cualquier expresidente de la Cámara de Diputados, él fue el contable del proceso. No puede ser. Éticamente, es un problema. Tercer lugar, que es el que más dolor personal me genera. Yo no tengo ninguna duda que ahora Celeste Fernández es una mujer seria, decente, correcta. Bien. Pero el alegato contra Edi Olivares para la Junta no era que su militancia política era un impedimento. Yo estaba de acuerdo con eso. Yo tengo que ser coherente ahora. Ahora Celeste y Edi, dos entes serias. Pero su militancia política es evidente. Ambos en un momento han dicho, o dijo Edi en un momento que él había tomado una licencia. Doña Aura ha dicho también que ella en verdad, si ella es la esposa de Guillermo, pero que ella no ha sido una militante ni dirigente. No, se presentó de candidata a diputada. Sí, 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 lo fue recientemente. Sí, sí, sí. O sea, no puedo ver. Pero te digo que es el argumento que siempre se pone. Pero son dos gentes muy queridas por mí. Pero el esfuerzo de esta sociedad es que el militantismo político no esté incerto. Bien. Pero vamos a poner el escenario ahora Celeste. ¿Y si yo mañana le pido una auditoría a los fondos de Alianza País? Habría también un conflicto ahí. ¿Tú entiendes lo que es? Sí, sí, sí. No es eso de fastidiar. Bueno, todavía además si se le exige a uno se le exige al otro. Claro. Por ejemplo, hay un joven talentosísimo de Monteplata. De paso, sus padres hasta son del PRM. Sus padres, él no. Bueno, pero él parece ahí se explica muy bien. Bueno, pero él era el segundo de Germosén en la Contraloría. Caso Antipulpo. Sí. Hoy si yo mañana he decidido hacerle una auditoría. No, de hecho, es una persona que está dentro de una investigación que se está haciendo. Esos son los elementos. Por ejemplo, hay una jovencita que hizo un desempeño no del todo decoroso y yo digo, qué raro que está aquí cuando la veo. Ah, es de Jarabacoa. de la misma tierra de Ramón Rogelio Genao. Entonces tú dices, hay otro, por ejemplo, que ha sido titular en la Cámara de Cuentas, que ha tenido conflictos en la justicia. La gente sabe a quién yo me refiero. Su esposa está en la Junta Monetaria y si yo mañana decido hacerle una auditoría a la Autoridad Monetaria y Financiera, él no puede participar. ¿Tú te das cuenta de lo que es? Es decir, si aquí todos apostamos con coherencia y con responsabilidad que las cosas se hicieran diferentes, vamos a hacerlo diferente. ¿Tú te refieres a Juan Luis Selima? Sí, sí. Todo el mundo lo conoce, una persona que viene del litoral reformista de hace muchísimos años. Entonces yo, yo lo que realmente, yo debo tomar un curso. Que por cierto, los reformistas son dichosos o muy hábiles para negociar porque la mayoría o son de ese litoral o tienen alguna vinculación. No, son por superestófagos. O sea, aprendieron a cobrar los 25 y se enferman cuando no están en una nómina. Y viven surfeando en la nómina pública. Pero yo digo, porque que, oye, pero no, pero mira, independientemente de eso, donde quiera sale y flotan. Y el cambio político para el que la mayoría de este país apostó en el que yo me inscribí y que di sangre, sudor y lágrima por eso y me siento satisfecho por haber contribuido a desplazar el poder del poder. Y eso es el cambio. Ese es un aspecto. El otro ejido, pienso yo, tú eres el político, me dirás, políticamente eso obedece a un criterio inteligente porque yo creo que bajo ningún concepto. Ahí hay personas que en el momento de una crisis o algo, yo no creo que el gobierno ni el partido dominó pueden contar con esa gente. Yo comencé diciendo que son presupuestófagos. Y aquí hay una historia de esa gente que fueron llevados en un momento a un cargo legislativo y a la primera señal se fueron, cruzaron la barra. Pero la pregunta no es esa. Es por qué hay que infectar el proceso de elección de gente de militancia política pública y por qué mis amigos diputados no se tomaron un mayor cuidado. yo quisiera que tuviera los resultados de las notas de las notas de mucha gente. Eso debería publicarse. Ya que se pide a la gente que se pide participen, propongan personas, ¿por qué no se publica todo eso? No, no, pero vamos a decirlo a mi manera. Tú eres muy protocolar. ¿Por qué ponen de relajo a una parte importante de la sociedad a ir a ese tipo de ejercicio democrático? Cuando se sabe que se hará otra cosa. Cuando se está amarrado. Exacto. Pero peor aún, no se toman el cuidado indispensable para el ombudsman, que es el defensor del pueblo. Cuando la Constitución establece que hay que mandar dos ajuntos, mandaron tres. Y ese senador de Sánchez Ramírez muy correcto, le dijo, no, pero venga, se la estoy devolviendo porque no se tomaron el cuidado, están violando la ley. ¿Tú te das cuenta de lo que es? Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de calificación del modelo democrático, hacerlo mucho más creíble. Y yo estoy convencido de que esta postura mía me genera crispación en sectores amigos, pero no me importa. No me importa. Yo siempre he dicho lo que pienso y lo defiendo. Y ha llegado el momento de que gente como yo, que tengo un vínculo público desde el punto de vista de la política, haga las impugnaciones del lugar. Yo no estoy satisfecho con el desempeño de los diputados de mi partido y con la actitud del gobierno respecto a ese tema. Y yo espero y aspiro que por lo menos hagamos el esfuerzo para entre los preseleccionados se elija lo mejor. Porque, repito, yo al otro día voy a solicitar auditorías. Yo voy más lejos. Suponte que elijan dentro de esas personas y que es doña Aura, por ejemplo, que decimos estamos de acuerdo con una persona correcta, independientemente que tiene vínculos con uno de los partidos a través de su esposo o lo que fuera. una mujer seria. Incluso, a ella sería, en el hipotético caso que ella sea la presidenta de la Cámara de cuentas. Ella tendría ahí cabeza de playa muchísima gente y le impedirían hacer el trabajo que una persona como ella va a hacer. Porque mucha de esa gente va a consultar con su líder político. Y no es confiable. Ha demostrado mucha de esa gente que no es confiable. Entonces, hasta ahí sería inclusive un error también. Vamos a otra pausa. Se ha hecho una correcta preselección de las ternas para la Cámara de cuentas sobre este tema muy importante que estamos conversando con el doctor Guido Gómez Mazara. Bien, entonces, ¿tú no piensas dejar las cosas así? Imposible. Conociéndote, ¿verdad? Imposible. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Yo, mira, ya le envié la carta a los miembros de la comisión. Se me puede escapar algunos, pero la comisión del senador está compuesta por José del Castillo, Félix Bautista, el senador del PRM de Nagua, el senador del PLD de San Pedro de Macorís, Farid de Raful, el de Baní, y está el presidente de la comisión. El senador de Antonio Taveras. Antonio Taveras. Se me puede escapar algunos, pero son ocho y un titular. Frente a eso tienen dos opciones. Yo aplaudo esa iniciativa de reevaluarlos. Ahora, eso implica que han liquidado la potencialidad de otros. Porque, ¿cuál es la estrategia? Como hay un segmento del Congreso, le hace Cámara de Diputados que tiene que enviar la terna, ellos envían ternas amarradas políticamente con el objetivo de que el Senado cumpla con la función de elegir sobre esos. Casi una formalidad lo que va a ser. Claro. Ahora, en el Senado que hay gente que tiene que hacer sentido de compromiso, yo le aplaudo esa iniciativa de reevaluarlos. Ahora, lo ideal sería devolvérsela. Eso es lo ideal. Y empezar de cero de nuevo. Sí, es decir, vamos a reevaluar esto porque ya no hay garantías. Y quiero decir lo siguiente, ojalá nadie crea que mi intención está vinculada con temas de carácter familiar. Tú me conoces. Yo tengo un hermano que se llama Fabricio Gómez Mazara, que nunca he querido que participe en nada de eso. Para que no se equivoquen conmigo. Él no está en eso ahora tampoco. No, él participó. Para que no se equivoquen conmigo. Como participó en el Tribunal Constitucional. Y dije lo mismo. Pero lo dejaron fuera como quieran. No, pero dije lo mismo. Porque aquí la gente anda en eso. Es más, voy a cometer la indelicadeza de decir lo siguiente. Pero de hecho, ustedes asumieron en el pasado reciente posiciones políticas muy distintas. Diferente. Y no deja de ser tu querido hermano. No, lo amo, lo adoro. Soy mi hermano. Y él a ti también. Ahora, mis argumentos no tienen que ver con la situación de él. ¿Verdad? Porque mi hermano tiene un rumbo de carácter partidario que no coincide con el mío. para que no me argumenten en esa dirección. Lo que estoy diciendo es que yo, Guido Gómez Mazara, está decidido al otro día que seguramente solicitar auditorías. De antemano ya hay una que yo la tengo en consideración que ahí hay que reevaluármela porque el presidente de la Cámara de Cuentas actual admitió que la de la Ministerio Administrativo de la Presidencia fue adulterada. Por eso aquellas risitas de José Ramón Peralta porque tenía más raro su situación. ¿Tú sabes que hay un vínculo familiar entre José Ramón Peralta y el presidente de la Cámara de Cuentas? Ajá. Han casado con dos hermanas. Ah, ya, ya, ya. Entonces, para que ustedes vean lo importante que el país sepa esta situación, entonces, como me adulteraron esa, entre las auditorías que yo voy a solicitar, una es sobre José Ramón Peralta. Entonces, como el presidente de la Cámara de Cuentas dijo que está adulterada, me hay que hablarme francés. Ahí. Porque yo al otro día que se juramente, yo voy a solicitar tres auditorías. ¿Tres auditorías? Sí, una, Francisco Javier y su gestión. Se la voy a solicitar. ¿Por qué a esa gestión del exministro de Turí? Por la información oficiosa que yo tengo al respecto. Esa es una. Sí. La otra, José Ramón Peralta, es su gestión y la otra, Miguel Vargas. Y la otra, Miguel Vargas, bueno, canciller y ya. Claro, la voy a solicitar. Entonces, yo estoy haciendo un esfuerzo porque quien me evalúe, sea transparente, yo no quiero en la retaliación y en la persecución. Sobre los cuales tú vas a solicitar esas auditorías a el de turismo, Francisco Javier, Peralta, administrativo y a Miguel Vargas de Cancillería. ¿Eso forma parte de la documentación que hace ya un tiempo esto ha estado depositando en el Ministerio Público? Que tú le has estado dando seguimiento antes de que empezara inclusive todo esto de antipuerto y todo. Correcto. O sea, que es un seguimiento. Correcto. Yo soy una persona que hace un esfuerzo de coherencia. Entonces, en esa dirección, yo lo único que estoy pidiendo es que el personal, ¿verdad?, con las características profesionales para evaluar ese comportamiento administrativo tenga el nivel de independencia y no comiencen a sacarme la lengua? No a mí. A cualquier ciudadano que solicite una auditoría. Y sobre esa base estoy haciendo el esfuerzo de antemano. Porque yo quiero que me evalúen en función de justicia. Y aquí hay la suficiente documentación y las otras que yo tengo que os ripilan y me ten miedo, de verdad. Bueno, desde el punto de vista político también, yo me hago la pregunta. De los, incluso, aliados, gente que políticamente con ellos hay que negociar, el PRM llegó con una alianza amplia al poder. No había otro tipo de postulante que no fueran esos que se han propuesto. O sea, es que estamos tan escasos de personas que incluso militen o no políticamente con la idoneidad para ir ahí. Ahí radica en cómo el poder tiene la vocación de ser históricamente seducido por un sentido real político. Y yo voy a usar una frase de Silvio, tú no puedes dar el porvenir con viejos bueyes. Obviamente que no. Entonces, si los pactos, los acuerdos se hacen, que por favor sea con gente de mayor entereza. Mira, yo creo que en los sectores más ultraconservadores hay gente decente. Claro que sí. Pero yo no creo que en este caso se haya cogido lo mejor. Es mi punto de vista. Eso fue el resultado de esos acuerdos y la truchimanería propias de la política que hay que superar. Muchas gracias, Guido. Gracias a ti. Y a ustedes también, amigas y amigos. Y no se vayan que más en Acento TV y Acento Portal. ¡Gracias!